La semana más corta, el festival audiovisual organizado por el Departamento de Comunicación Social y los y las estudiantes de la carrera. El festival muestra y premia las producciones audiovisuales que se realizan durante el año en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. La primera necesidad, como el arroz, los plátanos y la carne. ¿Considera usted fallidos sus principales objetivos populares? No, considero más bien capciosa la pregunta. Los temas para crear conciencia en la sociedad y temas de actualidad para un cambio social son una constante en este festival. A partir de la cuarta edición, el festival recibió apoyo de países invitados como Argentina, Brasil, Francia, Venezuela y Japón, que marcaron la línea y el entorno de principio a fin. La gratitud y el reconocimiento también caracterizan de solemnidad al festival, homenajeando en 2015 a símbolos del periodismo independiente, valiente y apegado a la verdad, contra todo tipo de cortes y censuras, en la figura de los periodistas Orlando Martínez y Juan Bolívar Díaz. Nos censuraron, nos censuraron, nos obligaron a callar, pues si te atreves a hablar de ellos, pues pues la tumba vas a pagar. Producir la semana más corta le brinda la oportunidad a los estudiantes de adquirir experiencia en las diferentes áreas de la comunicación, tanto audiovisual como corporativa, a fin de preparar profesionales para un mercado competitivo. Justo sin,люmelo robo lobo lobo, en la voz de las redes sociales, que es el día 2G de la crisis. Chantamossidean Metabolica, Gracias por ver el video.